El Consejo de Gobierno ha aprobado la firma de un convenio con el Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla para proporcionar gratuitamente la vacuna antiharrábica. El portavo del Gobierno, Manuel Ángel Quevedo, anuncia que la ciudad destinará un montante de 100.000 euros para esta iniciativa. Del mismo modo, anuncia la rúbrica de otro acuerdo con la Sociedad Protectora de Animales y Plantas San Francisco por un importe de 50.000 euros para el mantenimiento de estas instalaciones. Se han aprobado dos convenios de colaboración, uno con el Colegio Oficial de Veterinarios de Melilla, para proporcionar gratuitamente la vacuna antiharrábica por importe de 100.000 euros y otro con la Sociedad Protectora de Animales y Plantas San Francisco para el mantenimiento de sus instalaciones con un importe de 50.000 euros. Por otro lado, anuncia la cesión de seis parcelas de forma gratuita por parte de los promotores del centro comercial a la ciudad y que corresponden a superficies de espacios libres de equipamiento. Recuerda el portavoz del Gobierno que ya se hizo una actuación similar con dos parcelas que la ciudad subastó posteriormente para el desarrollo de actividades comerciales. Se han dado de alta como bienes patrimoniales seis parcelas dentro de la unidad del cuartel de Valenzuela, la unidad de ejecución 34 del plan general, lo que es conocido como el centro comercial, que corresponde a aquellas parcelas de espacios libres y de equipamientos que tenían que ser, y así lo fueron, por supuesto, cedidas gratuitamente a la ciudad autónoma por los promotores de esa actuación. Gracias. 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 Gracias.